Hola a todos que tal como estan, espero que esten muy muy bien Yo soy MisterRaw97 Y el dia de hoy les doy la bienvenida al capitulo numero 7 de unboxing Y que con este video cerramos lo que fue la pequeña saga de unboxing sobre la convencion a la que fui hace poquito Y que había comentado que consegui muchas cosas de las cuales hario unboxing Con este video cerramos por el momento los videos de unboxing Y se va a tratar sobre una linea de juguetes que saco Bandai Y del cual voy a explicar brevemente La coleccion se llama Dragon Ball Deformation Y esta basada en Dragon Ball GT Esta saga salio a mediados de marzo del 2016 Y actualmente tiene un costo de 3500 yenes por conseguir los 6 personajes Yo tuve la oportunidad como dije de en la convencion conseguir estas figuras No tengo todas Solamente consegui 3 cajitas Porque las demas eran repetidas Y ahorita les voy a decir porque me di cuenta que son repetidas Entonces como les doy compre 3 pero el dia de hoy vamos a abrir 2 Porque uno ya esta abierto y al final voy a mostrar como quiera el tercer muñeco Que salio y dejenme decirles que es una linea de muñecos muy bien hechos Y que en lo personal me gusto Y por lo mismo quiero grabar este unboxing para compartir con todos ustedes Pues lo que saco Bandai hace poquito Y bueno ya no alargo mas esto Y este es el producto en cuestión A ver si enfoca ahí Ok Como pueden ver y como lo acabo de decir hace rato Es Dragon Ball Deformation basado en Dragon Ball GT Y de hecho en la caja vemos a Goku y Vegeta en fase 4 Y a Gogeta Ok Aquí podemos ver el logo de Dragon Ball GT Dragon Ball Z El teléfono para marcar a Bandai yo creo Que seria este y este No se Código de barras Y atrás podemos ver los personajes que nos pueden salir Yo ya tengo Goku GT A Goku fase 4 Ahorita lo enseño Y los demás personajes son Vegeta fase 4 Gogeta fase 4 Goku super saiyajin Vegeta base Y freezer Ok De este lado nos Describe como es el muñeco en si Que es de 50 milímetros Ok Y esto ya no A nadie le importa Y aquí es el Pacman de Facebook De hecho si pueden leer aquí Dice claramente Suscríbete al canal de Mr. Raul 97 Y dale like para que suba mas unboxing Ok eso ya me lo inventé En la parte de abajo no hay nada Y aquí podemos ver el logo de Bandai Ok Bueno como les dije El día de hoy vamos a abrir estas dos cajitas No voy a dar este Una Un spoiler de lo que me va a salir Así que dejaré que sea sorpresa Pero yo ya se Que personajes son Ahorita al final les voy a explicar como supe Y bueno Y bueno Pasemos primero a este Realmente había muchos vendedores que vendían estos muñecos Pero muchos excedían su precio Teniendo en cuenta que esta cajita de muñecos En Ebay o en Mercado Libre Los puedes encontrar en 100 pesos Allá los que ya vendían casi en 500 O sea es un chiste Afortunadamente conseguí una persona que me los dejó en 100 Y fue una muy buena inversión Ok Freezer Y si como pueden observar Está muy bien detallada la figura Ahí enfocan Está muy bien diseñada Si me Dijieran en que momento está basado esto Pues diría que es cuando Va a explotar la MQCI Vamos a abrirlo Vamos a ver Se cae la cámara Esta bolsa está muy dura Error de cámara disculpen Voy a tener que abrirlo en Detrás de la cámara disculpen Voy a dejar esto aquí Para que no se mueva caer la cámara Ok Ahí va uno Esto de usar frenos Es un fastidio Porque no me deja morder las cosas Ok Y por último Lo más importante Que es la figura Ok Bueno aquí está Ya fuera de bolsa Como les dije Está bien detallada la cara A ver si enfoca ahí Bueno Aquí podemos ver Que está a punto de hacer la bola de la muerte Ahí está Y bueno Vamos a ensamblarla Como se dice Ok Esto va aquí Y Simplemente es cosa de embonar Esto aquí A ver Estas figuras Estas figuras están muy Muy este Difíciles de armar Ok A ver Permítanme A ver Que pinche Pinche unboxing fail En serio Bueno No lo conseguí armar Es que desgraciadamente Como que el hueco Está muy pequeño Para meter esto Y no quiero Este Tumbar la cámara de nuevo Así que Bueno Dejamos este pendiente Pasamos al siguiente Para no hacer largo el video Y si Ya sé lo que deben estar pensando Pinche unboxing fail Se le cayó la cámara No sabe poner a freezer Si 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 Desgraciadamente Ya no puedo hacer otro Este Repetir la toma Porque ya la abrí Entonces Me he regalado un chicle En esta cajita El otro no tenía Ah si Dos por uno Bueno No importa Son dos chicles Baratillos De De hecho Parecen De esos de apeso De aquí De México En serio Bandai No pudiste haber Hecho algo mejor Bueno La segunda figura Es Vegeta Paso 4 Vamos a abrirlo Y otra vez Fuera la cámara Para que no se me caiga La puta cámara De mierda A ver Este si Lo voy a poder Embonar Ok Esta es la figura En En Si Está muy bien Detallada Los brazos La cola Las piernas La cara Y este si es fácil De embonar Ok Ahí está Ese es Vegeta Y pues aquí Tenemos a Freezer Que no No embonó Y bueno Como les dije Yo compré Una tercera figura La cual fue Goku Y aquí se las muestro Si se alcanza A ver ahí Todo el diseño Está bien Es Es una figura Es una línea De figuras Muy bien hecha A comparación De las del huevolate Este En este caso Ya sé que es diferente La La distribución Pero como quiera Se nota el esfuerzo Que hace Bandai Por tenernos figuras De De calidad Y a muy bajo precio De hecho De hecho Eso es lo que me sorprende Ya que haya Personas Que las quieran vender En precios exorbitantes Ya es aparte Pero realmente El precio Es muy económico Para algo tan bueno Y es que allá en Japón Todo lo bueno es barato Entonces bueno Estas son las tres figuras Que conseguí Como les dije Yo ya sabía Que figuras eran Por una sencilla razón Esta fue la caja De Freezer Que fue la que salió Y si pueden ver Aquí arribita Dice Número 6 Si vamos a la parte De atrás El número 6 Es Freezer Igualmente En la caja De Vegeta Dice Número 2 Número 2 Yo ya sabía Cuáles eran Por eso Los compré así Pero bueno Eso no tiene importancia Espero que os haya gustado El video Si ya sé Que cometí errores En este unboxing Pero pues Estoy un poco estresado Ya no sé lo que hago Y realmente Ya quería acabar Con la saga de unboxing Porque me estresa Y bueno Por el momento Le voy a poner pausa A esta saga Espero que os haya gustado El video Ya saben que un like Un comentario ayuda Y por el momento Vamos a ponerle pausa A esta saga Y vendrá La que es la de review Que ya es Puedo así decirlo El final De videos Unboxing review Y tenemos que esperar No sé Un tiempo más Hasta que compre algo Y bueno Esto fue la saga La línea de Bandai De Dragon Ball Deformation De hecho sacó Muchas colecciones De este tipo De Deformation Salió de todas Las sagas Desde Creo que desde Dragon Ball Hasta Dragon Ball GT Que es esta Pero me llama la atención Que dice Dragon Ball GT Y vienen personajes Del Z Bueno Frieza salió en GT Pero Vegeta En armadura Y Goku Pues ahí Pues no Pero bueno Eso ya es Detalle menor Y este hijo de su puta Madre se cayó Bueno Como les dije Espero que os haya gustado Un like Un comentario Ayuda Y bueno Les ha hablado MisterRag197 Y les deseo Un muy buen día Saludos a todos Y hasta la próxima Saludos